Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando ustedes se conecten a Colectivoz, una plataforma que pretende ser un espacio para permitir que las distintas voces que no son reconocidas y aceptadas en los medios tradicionales tengan una oportunidad de decir su palabra. Colectivoz es esa posibilidad para la ciudadanía en general y por eso hoy día tenemos el gusto de entrevistar a Graciela Mora, una luchadora incansable por los derechos ciudadanos, por los derechos humanos, de tal modo que es un gusto para Colectivoz poder platicar con esta compañera que realmente se merece tener una voz ciudadana y que sea escuchada por los miles y miles de ecuatorianos que nos están escuchando en este momento y en el transcurso de los días y semanas en Colectivoz. Graciela, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Saludos a la audiencia, saludos a Colectivoz, saludos mi querido Pepe de Luca. Es un gusto volver a conectarnos. Qué bien, qué gusto. Graciela, yo quisiera empezar que tú me cuentes un poco tu trayectoria de lucha, es decir, cómo nace esa experiencia de involucrarte en los temas sociales, en los temas primeros sociales, después políticos. ¿Cómo ha sido tu historia? Para que la gente conozca un poco quién es Graciela Mora. Bueno, no siempre es bueno hablar de uno mismo, pero en razón de que tú me lo pides con el mayor de los gustos. Yo, bueno, soy orienda de la provincia del Oro, soy costeña, o sea, cercana a la provincia del Guayas. Desde los sacerdotes de la teología de la liberación, aquellos que seguían las palabras de Monseñor Leonidas Proaño, de otros grandes pensadores latinoamericanos. Creo que desde ahí se marca una diferencia por la gente humilde, por la gente sencilla, por aquellos a los que no les alcanzaba el dinero para el pan diario, por el maltrato a las mujeres dentro del movimiento del oro, dentro de los movimientos sociales. Pero creo que lo que más me impactó es el trabajo que hicimos con las reclusas de las cárceles públicas del país, donde no había qué comer, donde no tenían en realidad una atención para recuperarse de sus adicciones, para salir y contribuir a las sociedades después de cumplir su sentencia. Allí permanecí algunas horas en prisión, justamente en respaldo a las mujeres, porque en vez de dárseles alimentación se les daba la basa por comida, con excremento de ratas, de cucarachas. Y en esas manifestaciones por los derechos humanos, por los derechos de una vida digna, estuvimos trabajando ya en calidad de periodista en este momento. Y sobre todo una defensa, un sentir muy profundo, porque aquellas mujeres que daban a luz en prisión tenían que tener a sus hijos allí, viviendo en la cárcel, lo que era inhumano. No había opción a rehabilitación. Entonces emprendimos en varias acciones para que los directores de las cárceles permitan a las personas que sus hijos puedan vivir no en la misma prisión, sino que puedan ser acogidos por sus familiares, por sus seres queridos, pero que eso no signifique que las madres puedan darles de lactar. La violencia intrafamiliar de la misma manera fue un trabajo muy fuerte que hicimos, pero desde ahí ya cuando uno se vincula a la lucha por las mujeres, empiezan a tildarte como lesbiana, como mujer cercana a los grupos LGBTI, eres parte de ellos, te involucran y te tildan, y ya la sociedad te raya de que ya no te gustan los hombres, sino que tú estás, bueno, tantas formas de decirle a uno que en realidad tiene una vida libertina, o como las palabras que utilizar en algún momento sobre nosotros, Victoria y Graciela Agdala Bucarán, que nos trató de prostitutas, de drogadictas, de que el hecho de ser correísta significa que nosotros no somos mujeres por el hecho de militar, de simpatizar con la corriente de la Revolución Ciudadana. Bueno, ese tipo de insultos eran parte del día a día. Luego yo empiezo a escribir libros, empiezo a travesuriar en los temas de investigación y me involucro con el hundimiento de los barcos en Manta, la presencia de la base militar allí. Hicimos una investigación muy profunda para determinar cuántas embarcaciones había. ...que estarían a la mar y nunca más regresaban a sus hogares, ni siquiera se tenía razón de sus cuerpos. Niños pequeñitos que quedaban huérfanos y que no podían ir a poner una vela o una flor en la tumba de sus padres. Ese trastorno, esa crisis, la peleamos y la perseguimos a través de la fiscalía. El derecho de grandes comunidades montuvias que fueron desalojadas para instalar la base militar en la tierra del viejo luchador en Manta. Creo que han sido cosas que han ido poco a poco marcándole en uno el trabajo por las organizaciones, por las mujeres, por aquellas personas que han sido de una u otra manera maltratadas y humilladas por los distintos gobiernos que ha tenido el país. Allí se hizo justicia, por ejemplo, en el caso de la presencia de la base militar en Manta, cuando cumplidos los 10 años, Rafael Correa dijera, se va la base militar porque ya estaba todo arreglado, además en el Ministerio de Reyes. Hay años más dicha base, igualmente en el aeropuerto de Loyal Faro. Y entonces viene la proclama de Rafael, nuestro líder, cuando dice que si le permiten instalar una base norteamericana en Miami, ok, la base se puede considerar la permanencia de la base militar en Manta, cosa que nunca fue contestada y evidentemente se dio por cierre esa base, pero eso nos ha costado lágrimas y nos sigue costando porque el gobierno norteamericano nunca le perdonó, como dijera en su momento Hugo Chávez. Tú eres el único presidente en el mundo que se atrevió a desalojar esta base militar. Eso no te lo va a perdonar nunca el gobierno norteamericano porque no ha habido ningún presidente de lo que se tenga conocimiento que haya expulsado una base militar. Estamos mapeados en este momento. Tenemos más de 2.000 bases en todo el mundo, todas puestas por el gobierno de Norteamérica. No hay otro gobierno que instale bases militares. Y hemos regresado. Ahora tenemos una base militar en San Cristóbal, en las Islas Encantadas, Galápagos. Esas son las cosas por las que uno ha luchado, por las que uno ha creído. Las convicciones se han mantenido. He tenido la oportunidad también de trabajar varios libros más sobre el viejo luchador, el hoy al faro. Hemos ayudado, creo yo, en gran medida a los movimientos indígenas cuando estuvimos estudiando la defensa del agua, la defensa de la vida, de las fuentes hídricas del páramo. Hemos participado en esas acciones. Seguimos, seguimos trabajando con los sacerdotes en distintas provincias. El sacerdote Hernán Rodas en el Azuay, el sacerdote Jaime Castro en la provincia del Oro. Estamos compañeros sacerdotes en la provincia de Chimborazo. Bueno, creo que en resumidas cuentas te podría decir que eso ha marcado bastante a Graciela Mora y a él. Pueda yo ir ir banando acciones en defensa de aquellos a los que siempre les ha costado tener un pan en la mesa, que no les ha sido fácil. Y creo que la educación política también ha sido un pilar fundamental en la organización nuestra. Y más aún cuando tuvimos la oportunidad de participar en diferentes paneles mientras presentamos nuestra candidatura para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí. Graciela, qué interesante que podamos tener las mismas raíces. Yo también fui producto de los grupos juveniles de la Iglesia, la Teología de la Liberación. Estuvimos muy cerca del Monseñor Proaño. Y justamente la idea fundamental que se nos inculcó en las reflexiones que hacíamos es, a partir de la realidad social de nuestros pueblos, analizarla e iluminarla con la palabra de Dios. Totalmente distinto a lo que planteaba la teología tradicional, que era un análisis más bien intelectual e interpretativo de la Biblia. Más bien acá se trabaja al revés. Es decir, la situación social, política, económica de nuestro país, especialmente de los más pobres, iluminadas a partir de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y eso marca definitivamente nuestras vidas. Y Graciela, qué bueno que nos puedas contar estas cosas, porque muchas personas no conocen la trayectoria que se marca en las vidas de los líderes, de las personas que están pretendiendo incluso un cargo público, porque piensan que son todos oportunistas, como estamos acostumbrados en la política, y que ahora se desenmascaran claramente que su interés fue simplemente hacer negocios y corruptelas. Hay una trayectoria en mucha gente que venimos de esos sectores y de otros sectores que son realmente auténticas, que son personas que han entregado su vida en función de una causa. Y eso es muy importante. Gracias, Graciela, por hacernos esa referencia. Y ahora esa misma situación te conduce a una decisión personal tuya de participar como candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, por qué lo hiciste y cuál fue tu experiencia como candidata. Bueno, al ver cómo la tiranía se vuelve ley, la rebelión es un derecho de los ciudadanos. Cada que veía, como todos nos dábamos cuenta de que este Consejo Transitorio, que viene de ese siete veces, sí, de la consulta popular del 4 de febrero del 2018, venía arrebatándole a la democracia y a la patria toda su institucionalidad y yo decido presentar mi nombre para participar como candidata al Consejo en reemplazo de los siete consejeros transitorios liderados por Trujillo, puestos a dedo por el presidente de la República. No como los medios nos hicieron conocer de que es el mandato soberano, es el pueblo el que les dio a ustedes esa nominación. De ninguna manera, hay que hacer memoria histórica. Ellos fueron puestos a dedo por el presidente de la República con un fin fundamental, destruir el correísmo y sobre todo, si es posible, enviar a la cárcel a Rafael. Lo cual no lo pudieron hacer, por más que lo utilizaron a Trujillo, por más que lo utilizaron. Y solía decir, es tarea harto difícil borrar el correísmo de la memoria del país, pero esa será mi función en este Consejo Transitorio. Entonces, al ver una serie de irregularidades, creo yo, con el apoyo de los migrantes, mujeres de las organizaciones de base, que puedo cumplir un papel a favor del país, a favor de mi patria querida. Y entonces, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, 43 personas de cerca de 300 fuimos calificados como los más opcionados para integrar ese consejo. Todo era abuso, como es bastante conocido. Desde el primer inicio no se conocía si había presupuesto para las papeletas al consejo, a los consejeros nuevos. No se podía hacer publicidad. No contábamos con un presupuesto. Entonces, me llegó a decir Enrique Pita, con quien me reuní, él es evidentemente puesto por el partido, creo. Me dijo, no tenemos presupuesto. Esto ha sido un antojo del señor Trujillo, que nos votó la pelotita a nosotros para hacernos cargo de la elección de este consejo, conjuntamente con la de alcaldes y prefectos. Se recordará que así fue. Pero, lamentablemente, sin ese presupuesto, no puedo entender claro usted, Graciela Mora, es que se va a prestar para fraude, porque la gente no entiende cómo debe votar, porque la gente no tiene claro si habrá una ánfora especial para poner las papeletas para quienes serán los nuevos consejeros, porque la gente no entiende la elección. No ha habido el tiempo suficiente para explicarle al pueblo cómo debe sufragar. Con todas esas irregularidades y sabiendo que las dificultades eran grandes, cuando ya empezamos la campaña, llegaron las llamadas telefónicas de parte del gobierno, del equipo de Moreno, que vemos exactamente que ustedes encabezan las preferencias del pueblo ecuatoriano. Por tal razón, pedimos llegar a un acuerdo para apoyarles. Ahí es cuando me ofrecen un malentín de dinero para poder acoger y tener todos los gastos, los 40 días de campaña. Usted va a tener, me dicen, el maletín con todo el recurso, aquí está el chofer y el vehículo que le va a ayudar a recorrer el país. Y en muchos de los casos contará con el apoyo para poder movilizarse vía aérea. Cuando yo sé que esto significa cambiar mi posición independiente, cambiar mi criterio, mi ideología y volverme del grupo de los morenistas, digo, no, esto no va conmigo, no acepto, no hay chantaje, no voy a vender a mi patria por lo que me ofrecen. Esa fue una de las causales para que nosotros, aquellos que teníamos una identificación clara con el proceso de la revolución ciudadana, no entremos porque nos opusimos, porque nos negamos a acordar pactos con el gobierno de turno. Eso nos costó caro porque luego decían, esa muchacha de provincia, Graciela Mora, ella no va a entrar por ningún motivo, porque tiene una nariz demasiado respingada. Entonces, ese tipo de personas aquí no corresponden. Y desde ahí empezaron efectivamente todo lo que se conoció luego como el fraude, aquel apagón que nunca se pudo explicar de dónde salió, aquella presencia del embajador, más 15 técnicos en computadoras que ingresaron ayudar a los nuestros del CNE a manipular las máquinas cuando de repente hasta las 11, 12 de la noche el equipo simpatizante a la revolución ciudadana iba ganando, pero viene el apagón y nuestros votos se quedan estancados, nunca más subimos y aquellos que sí acordaron con el gobierno, que sí aceptaron, subieron. Yo varias veces recibí llamada telefónica del equipo de Moreno, claro y contundente, y frente al grupo que nos asesoraba me preguntaron Graciela, tú vas a aceptar lo que te ofrece el gobierno, que es apoyarte, en forma total mientras dura la campaña para llegar y tú vas a entrar o cuál va a ser tu decisión, porque se me ofrecía todo el recurso económico necesario para poder afrontar la campaña. Yo les dije no acepto, no cedo, si eso me lleva a perder, que así sea, pero yo no voy a vender ni mi conciencia ni toda una vida hecha a favor de los más pobres y los más necesitados. Ese ha sido creo que una de las experiencias más duras el tener que conocer de que el pueblo te quiere, que el pueblo apoya nuestra posición, nuestras propuestas sean bastante claras, íbamos a juzgar a este consejo transitorio, íbamos a revisar todo lo inconstitucional de esta consulta popular del 2018 e incluso se iba a evaluar a aquellas autoridades que fueron puestas a dedo y ahí podemos nombrar que aquí está el contralor autosentado, ahí están los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral porque nunca hubo participación ciudadana, nunca se contempló de ninguna manera que los jóvenes, que las mujeres, que los movimientos indígenas, que la gente del campo pueda presentar opciones o por lo menos pueda hacer una veduría sobre aquellos que intentaban llegar a ese puesto y esas consideraciones las teníamos bastante claras nosotros, los compañeros que éramos de la tendencia progresista digamos así, lamentablemente eso no era bien visto y empezaron a tildarnos como los correístas mafiosos que querían apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y que había que combatirlos a como del lugar hubieron cantidad de voces que afirmaban que Graciela Mora está liderando estas acciones tiene una simpatía pero ustedes no se imaginan ella es asesorada por ese comunista a ultranza Jaime Galarza cosa muy peligrosa para el país y entonces creo que no conviene una persona con esas características eso Graciela muy bien me parece excelente la valentía que has tenido de denunciar estas cosas porque me parece que el pueblo ecuatoriano necesita saber cómo actúa el gobierno en estas circunstancias y eso no es solamente contigo muchas veces se ha denunciado de parte de otras personas justamente la persona del maletín hombre o mujer que va a ofrecer este tipo de cosas me parece que eso es muy clave en esta entrevista que tú puedas decir estas cosas con tanta valentía y eso significaba no aceptarlo significaba cerrar de todas las posibilidades de los medios de comunicación cerrar de todas las posibilidades de hacer una campaña digamos tranquila con toda la cobertura posible porque ellos estaban en otra intencionalidad pero justamente Graciela tú haces una denuncia al consejo respecto a la forma como estaba actuando para elegir al contralor ese consejo de Trujillo que eligió a dedo a los funcionarios públicos fiscal contralor etcétera cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de tu denuncia al consejo de participación transitoria bueno viendo viendo y reitero que este consejo transitorio se instaló puesto a dedo y conociendo ya la serie de abusos que venía cometiendo en la designación de autoridades el día 13 de mayo del año anterior del 2019 justo cuando ellos hacían el cierre de sus funciones cesaban en sus funciones así este consejo transitorio con la compañía de todos aquellos medios de comunicación esas maquinarias que ahora son cómplices del gobierno aquellas a las que no vamos a llegar nosotros que imposible estaban aplaudiéndose entre sí aquí en la ciudad capital en el edificio de semplades en el auditorio deciden ellos de un momento a otro a otro prorrogarse en funciones y sin respetar la designación ya de los nuevos titulares del consejo transitorio que en realidad algunos están en duda de que hayan ganado pero sin respetar esa designación optan por prorrogarse por autoprorrogarse es allí cuando este decido levantar mi voz de protesta a una distancia bastante grande de donde se encontraba la mesa principal de ellos y les exijo que respeten la constitución que cesen en sus funciones ya y que tendrán que darle cuentas a la patria tendrán que resarcir todo el daño que le han hecho a la constitución las ilegalidades no van a quedar en el aire y principalmente yo les he mencionado que será la cárcel el lugar que les espera por todo el abuso cometido los medios de comunicación al ver que ya Graciela se volvió una figura pública por su participación al consejo se acercan a mí y tratan de motivarme una reacción un poco más violenta lo cual no lo considero no lo consiguieron porque yo soy una mujer de mucho respeto una mujer sencilla humilde pero que en realidad no está para insultos ni para agraviar a nadie entonces aunque las provocaciones eran grandes tratando de sacar palabras de mí que no las pudieron obtener yo insisto en que la historia los va a juzgar a los siete y su destino final tendrá que ser la prisión por todo el daño que le han hecho a la patria al país al pueblo luego de luego de eso empieza ya un linchamiento mediático de unos doce días en radio prensa y televisión acusándome de ser la culpable del estado de salud en ese momento no había muerto Trujillo de que se deterioró su salud y tuvo que ser ingresado al hospital metropolitano de aquí mismo de la capital pero ellos no relatan que la salud de Trujillo ya venía estropeada de mucho tiempo atrás entonces habría que identificar quiénes son los verdaderos culpables una persona que tenía 87 años de edad dirigida qué rol jugó su esposa sus nietos sus sobrinos que estaban al pendiente de él porque no tuvo hijos cómo permiten que una persona en tan avanzada edad y con una diabetes prolongada con un problema del corazón con graves hipertensiones pueda llegar a un puesto de tantas responsabilidades no se no se midió nada de eso mientras a un pobre este funcionario público para ingresar tiene que pasar una serie de exámenes médicos y aún así hay muchas ocasiones en que le ponen reparos y no le permiten ingresar ¿cuántos de estos exámenes pasaron estos siete consejeros transitorios? Ninguno ninguno porque el primero solamente con la diabetes tipo 3 él ya se quedaba fuera y no decir el resto de dolencias que tenía estuvo allí ya la asesora de él había manifestado que por varias ocasiones había tenido que ser hospitalizado ese día no muere Trujillo además no fue el 13 de mayo que tuvimos esta actividad en la que yo expreso mi rechazo rotundo al abuso y que los vamos a juzgar porque los vamos a juzgar al siguiente día es hospitalizado y de ahí hasta su muerte que se produce el día domingo pasaron una serie de acontecimientos pero pero ya este el presidente de la corte pero ya el contralor y demás autoridades se lanzaron a decir que esta mujer quien lidera la banda de correístas es la culpable y que sobre ella tiene que caer todo el peso de la ley pasan los días y el contralor de la función de transparencia y control social pide en forma verbal no por escrito pide a la fiscal que abra una investigación en contra de esta banda mafiosa la fiscal exclusivamente abre la investigación solo en contra de quien habla solamente yo estoy siendo procesada investigada difamada pisoteada en la honra solamente pero porque solamente con Graciela Mura porque días anteriores de la muerte de Trujillo fui al consejo y en apoyo de 80 organizaciones sociales le exigimos a ese transitorio que declare nulo el concurso para fiscal general del estado porque no aceptábamos que en ese lugar sea colocada una persona que en su calificación en sus pruebas sacó 10 sobre 20 no lo considerábamos correcto ni ético dejé esa documentación hice viral el el oficio aquel y me parece a mí que esa fue la causal que agravó mi situación pero yo lo estaba haciendo porque yo considero como lo consideramos el resto de ecuatorianos de que con una con una conducta tal no teniendo las experiencias las experticias necesarias ella no tenía aún la capacidad de dirigir nuestra fiscalía y la razón la estoy teniendo ahora estimado Pepe cuál ha sido la función de la fiscal hasta el momento cuál es la función del contralor en este momento tenemos apenas tres minutos y me gustaría que tú nos digas cuál es tu situación actual en tres minutos porque es lo que nos permite la plataforma Zoom así que por favor trate de ser concisa porque es muy importante lo que tú puedas decir en estos minutos tengo dos acusaciones ataque y resistencia para abreviar la otra es por asesinato que he provocado la muerte la primera dura seis meses a ocho meses y la segunda tiene una duración de dos años mi carpeta está sobre el escritorio de la fiscal no va a variar lo que me han sabido manifestar es de que si me sigo activando políticamente es la cárcel la que me espera recibo llamadas telefónicas de amenazas en las que me enseñan la prisión hay una celda al lado de la de Jorge Glass hay un uniforme de reclusa que me está esperando hay una cantidad de gritos e insultos que por respeto a la audiencia prefiero guardármelos son 15-20 llamadas por día mi querido Pepe en las que me dicen de todo pero me aseguran que hay allí en la tacunga un espacio para una mujer perversa como mí de todo lo que yo he dicho no sé si soy una mujer perversa pero estoy etiquetada pero ya la gente no me conoce en sumo como Graciela Mora sino mira ella es quien causó la muerte de Trujillo y así han generado una crisis en mi hogar en mi familia y tendré que seguir al pendiente defendiéndome hablando con los abogados digo yo he vendido ya todo mis bienes ahora tendré que si son dos años tendré que vender hasta mi ropa para poder seguir defendiéndome seguir cuidando de lo que yo considero es lo más correcto y lo que se debió haber hecho y si Trujillo estuviera vivo debería ir a responderle a la justicia y a la cárcel donde es el sitio de aquellos que le han hecho tanto daño ecuatoriano Graciela ese es tu testimonio y toda nuestra solidaridad como colectivo siempre ten en cuenta que esta plataforma está para escucharte y para poder decir tu voz que es justa que es digamos importante para que se conozca a todos los compañeros y amigos de colectivos un saludo grande y que esperamos que esta oportunidad que ha tenido Graciela pueda ser realmente útil para todos nosotros tener una conciencia clara de lo que está pasando en el país muy buenas tardes a todos adiós chao chau 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 Gracias por ver el video